Oiga el orden tiene lo suyo, agua maría, y tú con las palmas arriba Escuché vueltas, por el peligro, tuve la canción Muchas gracias. Quiero conocer Si me escucho tu voz Si te buscas las Quiero conocer El chico de tu voz El teléfono Y suena el teléfono Y doñadas El teléfono Y doñadas Y doñadas con las manos arriba Arriba los bracitos Arriba la mano ¿Y dónde están las chicas solteras? Solteras que levanten la mano ¡Ay, sí! Me escucho tu voz Por el teléfono Tu relato al suelo Y me lo dirás Y amas al rato Todos días Por el teléfono Tu corazón Comparte contigo Tu tristeza Extraño tu voz Y amarte El teléfono Y doñadas Si me escucho tu voz Si me escucho tu voz Hace todas las gracias Quiero conocer Si me escucho tu voz Hace todas las gracias Quiero conocer El teléfono Te lo escucho tu voz Por el teléfono ¡Y de suena el teléfono! ¡Y de suena el teléfono! ¡Y doñadas! ¡Y de suena el teléfono! ¡Y de suena el teléfono! ¡Y doñadas! ¡El teléfono!